saludos galera blog 354 si no me equivoco hoy es miércoles 26 de diciembre ha pasado la navidad ha pasado todas esas cosas y vamos a hacer un blog no tanto jiu-jitsu pero igual un blog jiu-jitsu acompáñenme hoy no es por echarle un tinte gris al blog pero ustedes ya saben que me gusta el melodrama y quizás esta es la última caminata que haga en este recorrido haciendo un blog porque bueno oficialmente ya la academia cerró ya no estamos más en la zona de tornero en el kilómetro 2.5 de la vía san morondón ahora oficialmente ya somos parte del hometown gym hometown fitness center en el dorado río centro el dorado así que pilas si quieres entrenar jiu-jitsu puedes caer allá pilas en todo caso hoy vamos a pasar los tatames vamos a llevarlos ya para su morada final su último destino ahí en el dorado y obviamente éste me pidieron que acolite que ayude y por supuesto que dije que más que encantado todo lo que sea por ayudar a la academia feliz de la vida así que eso es y también obviamente un poquito tenía la curiosidad tengo la curiosidad y la pica de ver cómo está quedando el hometown cómo va a ser el lugar en el que voy a pasar el resto de mis días de ahora en adelante así que obviamente cuando me dieron vamos la posibilidad de ir a hacer un preview por supuesto que dije voy a acolitar principalmente porque se lo voy a poder enseñar a ustedes así que pilas pero bueno la cita era las 8 de la mañana son las 7 y 59 voy a tomar un café porque como estamos en ecuador yo sé que nadie llega puntual lastimosamente a lo que me encantaría cambiar pero cafecito en cauca y ahí seguimos todos y y Desarmado el tatame, ahora esperar a que llegue el camino para llevarnos las colchonetas hacia El Dorado Bajamos a El Dorado y llegamos a la vía d'Arvo De palito para adelante Hay al once Alguien tiene que estar arriba El camión, harto peso El camión, harto peso Chegué esa llanta Jajaja Caralho Música El corte servicio Bien grande este Gini Bien grande Bien grande el espacio Oh cara El punto de la cadena Mira que es al lado de CrossFit Oye man es bien grande Bien grande el espacio Bueno ese es el nuevo spot de la academia Brother estaba cansísimo No yo sé que no vieron todos los detalles De lo que es el gimnasio Pero brothers es un gimnasio de locos Hiper ultra top Maldito Supuestamente tiene como 4000 metros cuadrados Hay máquinas para hacer de todo Hay como aparte este va a haber Muay Thai CrossFit funcional Spinning, baile, zumba Un poco de donde va a haber Va a estar deslocos Bastantísima gente Tienen como 2000 inscritos hasta ahora En el gimnasio Así que esa vaina va a ser una locura Harta gente Y esperemos que bastante de esa gente También se anime A entrenar un poquito del arte suave En todo caso Yo sé que va a estar vacansísimo Porque la academia está maldita Les juro Que la primera que está demasiado acá Como les decía Tenemos más espacio Este Quizás en el video no se vea No se note Pero es muchísimo más grande Este Inclusive se tuvo que comprar Más tatame Así que buen trip Está maldito Garotos pilas Ese es el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan tripeado un poquito Lo que es la nueva academia Los que no estén entrenando todavía En ningún lugar Y vean por ahí La zona de La Jolla Villa Club Estancia del Río Todo eso San Borondón Inclusive Ah Una paloma me asustó Palomita Bueno En todo caso Pilas Allá pueden ir a entrenar Ya los que ya tienen Donde entrenar Pilas en algún Open Mat Para que se callan O algo así por el estilo No se olviden De suscribirse Y nos vemos mañana ¡Oh sí!